En contacto directo, información de las PASO 2017. 10 de la mañana, 47 minutos, y otro de los espacios que en la mañana de hoy está aquí con nosotros, es el Frente Socialista y Popular, que lleva como precandidato a concejal a Rodolfo Lacabane, y lo acompaña, quien también integra la lista, Luis Tovares, que ocupa el quinto lugar, y Leda Piñero, que ocupa el sexto lugar. A los tres, gracias por venir. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Rodi, ya voy a hablar con vos, pero qué raro verlos, Luis y Leda, hoy en el socialismo. Mirá, con Luis tenemos una relación de trabajo. Usted es de trabajo, lo sé. Y de amistad, con Rodi, bueno, de buen compañero como concejal, y de coincidir en la ideología que tenemos, ¿no? De cómo vemos la realidad y cómo sentimos la política. Perfecto. Siempre nuestros encuentros son de trabajo y de política. Y en esto hemos tenido varios encuentros y, bueno, concordamos con lo que pensamos y cómo hacerlo. Y, bueno, personalmente, te cuento, me sumé al equipo cuando escuché una entrevista tuya, al que le hiciste a Rodi, cuando lanzaba su candidatura, y estaba en ese momento en la calle, estaba en el barrio haciendo entrevistas por... Yo trabajo con el juzgado de paz, con violencia de género. Y mientras lo iba escuchando, y la impotencia que te da cuando vos llegas al barrio es la realidad, la realidad que hoy nos atraviesa y que uno, desde otro lugar, quizás me la jugué, me la jugué manifestando qué es lo que podía venir. Y, bueno, luego la democracia decidió, llegó otro gobierno, decidí respetar, porque quizás uno estaba errado, quizás, bueno, había que esperar. Cuando estaba en el territorio y escuchaba la entrevista, digo, qué real, o sea, la angustia, la desesperación y la impotencia de que vos no podés hacer mucho desde el lugar que estás. O sea, sí, siento que puedo hacer, pero que no podés transformar, si no participás en política. Le mandé un mensajito a Rodi, le puse, Rodi, contá conmigo para lo que necesites, para entregar boletas, para ser fiscal, para lo que necesites, porque yo sé de lo que implica, del trabajo que implica todo esto. Y nunca le saqué el cuerpo, porque siempre que estuve en un lugar, lo hice con vocación, con trabajo, con territorio. Y me pareció, porque, bueno, con Rodi siempre nos llevamos bien en el consejo, compartimos muchas cuestiones, y digo, ¿por qué no? Porque si me quedo con la impotencia de pensar, no se puede hacer nada, y solamente criticando, o sea, no vamos a llegar a nada, no vamos a construir nada. Entonces, vamos a acompañar. Me dijo, qué bueno, sí, vení, sumate. Conocí un grupo de personas extraordinarias en el sentido humano. ¿Vos habías desistido un poco en la política? Sí, 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 la verdad que sí. Sí, me estaba dedicando más... Tu experiencia en el último año no fue muy buena, ¿no? Hubo ahí allí encontronazos con ese momento del oficialismo de Cardoci, ¿no? Sí, 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 bueno, yo me alejé de esa posición. De todo puedo rescatar muchas cosas, he aprendido de todo, digamos, yo creo que cuenta la experiencia, y hoy estoy para acompañar, porque realmente me duele la realidad. Me duele porque como trabajadora social siento que lo que transforma esto es la política y la participación, y defender que los ciudadanos sigan creyendo que esto es la realidad, digamos, de poder transformar, ¿no? Que vayan a votar, que voten convencidos, más allá de que, bueno, yo siento que hoy la ciudadanía también fue engañada, ¿no? Entonces está nuevamente la posibilidad de decir, bueno, no, queremos ser escuchados, y en esto queremos control, en esto queremos participación, y las cosas no están bien. Como ciudadana también me pasa, ¿no? Yo, bueno, tengo una profesión, estoy todo el día trabajando fuera de mi casa, dejo a mis niños, y vos sentís que los recursos no te alcanzan. Entonces, bajo a la realidad concreta, ¿no? De la realidad con la que trabajo, de las poblaciones más vulnerables, y si a mí no me alcanza. Veo que se pone difícil sostener, y la política es la herramienta, es la herramienta que ayuda a transformar. Por eso estoy acá, siempre que estuve desde el lugar que fuera, la ideología siempre es la misma, son las políticas inclusivas, y jamás le saqué el cuerpo a nada, siendo oficialismo, puse lo que tenía que poner. La cara, el cuerpo, mis proyectos, mis propuestas, también, obviamente, los cachetazos, porque cuando vos sos oficialista también te comes varios cachetazos. Trabajando en un municipio sentí que, bueno, me debía respeto a mi profesión, y a respetar también lo nuevo que venía, esperé un tiempo, y hoy siento que el gobierno comunal, obviamente, está muy consolidado con las políticas provinciales y nacionales que nos están haciendo mucho daño, y que no me parecen las adecuadas, las acertadas para nuestra realidad, y yo lo he manifestado en este último momento, que es el tiempo que estamos haciendo campaña, ¿no? Estoy de licencia política, y bueno, en mis redes sociales, o mis contactos y demás, es el momento en que he salido a hablar de política. Yo no lo hice mientras estuve trabajando, porque, bueno, trabajo en la función pública. Pero hoy siento que esto nos afecta a todos, y desde el lugar que sea, hay que contribuir con la democracia, y hay que contribuir con lo que uno cree que es lo mejor para Varadero. Así que, acompañando a Rodi. Gali, te voy a decir así, porque todo el mundo te conoce, a veces uno, viste que perdemos un poco eso de los nombres, con los sobrenombres. Digo, bueno, vos siempre estuviste de alguna manera militando dentro del socialismo, ¿no? Bueno, siempre estuve, no militando, la verdad que desde mi experiencia universitaria, ya hace años atrás, es la última experiencia de militancia fuerte, después me dediqué a la formación, a mi trabajo en lo profesional, en las diferentes funciones públicas o en lo privado, pero sí, alejado de la participación activa política, porque sentía que no era mi momento, eso me llevaba con Rodi, nos une una amistad, y charlas infinitas acerca de proyectos, de pensar la ciudad, de diagnósticos de la sociedad y demás, y él me decía, tenés que estar, tenés que... Pero yo sentía que no era mi momento, y ahora quizás el ver las situaciones de la sociedad me hizo entender que tenía que participar... Vos quedaste fuera de la estructura municipal, ¿verdad? Yo fui coordinador del servicio local durante muchos años, bueno, con la nueva gestión se entendió que yo no tenía que seguir coordinando y seguía atendiendo en lo que es las salas de primeros auxilios de la ciudad, ¿sí? Así que, bueno, trabajo como psicólogos en las diferentes salas de primeros auxilios y también trabajo en el ámbito de lo privado, y la verdad que en este último año lo que veo y me llega mucho, yo trabajo con gente de tercera edad, trabajo con jóvenes, con adultos, la verdad que los jubilados la están pasando muy mal con respecto a los medicamentos, mucha gente que llega con trastornos del estado de ánimo, con angustia, con depresión debido a la falta de empleo, y llega un momento donde la tasa de incidencia lo veo todo el tiempo, lo convivo todo el tiempo, y más allá de las herramientas que yo pueda darle como psicólogo, la contención, ¿sí? El trabajo que uno hace en cada uno de los casos, que bueno, para eso estoy formado, cuando uno ve que el desencadenante de todo eso son las políticas llevadas a cabo por este gobierno, le duelen, ¿sí? Le duelen. En lo personal, a veces, digo, cuando a uno las injusticias le empiezan a doler demasiado, tiene que empezar a decir, bueno, me tengo que implicar de otra manera, más allá de lo que yo pueda aportar en mi consultorio, en forma individual, creo que era momento de aportar desde otro lugar, y aportar desde lo colectivo, tratando de transformar un modelo de país, un modelo de estado que solo excluye a la gente, que la verdad que está llevando a la angustia a una gran parte de la sociedad, y por eso estamos ahora acá aportando desde lo colectivo y tratando de modificar esta realidad que resulta muy dolorosa para muchos. Bueno, mucho, me imagino, Rodi, que la confección de estas 86 propuestas, que es con el eslogan de campaña también que han llegado a la gente, hay muchas de ellas que hablan justamente de esto que ellos han mencionado, cómo son salud, derechos, ciudadanos, de los que ustedes decían recién, se han perdido muchos de ellos, los adultos mayores, temas que son muy sensibles dentro de la realidad social, y que lamentablemente se palpa día a día, y digo, cómo construir a futuro en base a lo que uno propone, pero también en las condiciones en las que hoy se presenta este escenario electoral. Sí, sí, es cierto eso. La verdad que yo recuerdo haber tenido, como recuerdo inmediato, tengo la campaña de 2011, donde tuvimos que construir un programa que estaba basado en trabajar sobre lo construido, donde había cosas que mejorar, pero que sabíamos que había un piso de derechos mucho más alto que el que uno tiene hoy. Hoy uno ve esto que comentan Luis y Leda, es complejo construir alternativas cuando a la sociedad no tiene condiciones básicas de vida, no solo el tema de la fuente de trabajo, que es central, sino después la ausencia del Estado cuando cada uno tiene un problema, el Estado totalmente ausente, un Estado que en lo social, en verdadero, está totalmente ausente. Y es sumamente preocupante, porque lo sufre el que menos tiene, porque los que más tenemos trabajo y los que tenemos contención familiar y las instituciones que uno asiste, los clubes, lo tenemos resuelto relativamente, con el miedo de perderlo, porque siempre está latente, pero el que menos tiene vive al día. Y hoy hay gente que estamos recorriendo los barrios y conversando con ciudadanos y vemos que algunos comen una vez por día, hay cuestiones de fondo que no se pueden resolver. Nosotros veíamos, por ejemplo, la situación de la gente de Santa Coloma, los habitantes de Santa Coloma, estuvimos el fin de semana pasado, tienen un serio problema de comunicación con la ciudad de Varadero, por ejemplo, y no lo pueden resolver ellos, porque lo resuelve, por ejemplo, el que tiene un auto, pero el que depende del Estado, porque el Estado debería estar ahí. El transporte público, por ejemplo, viene y los trae 45 minutos a la ciudad de Varadero y después se tienen que volver. Y en ese momento no pueden hacer casi ningún trámite. Una persona que tiene que hacer una extracción de sangre para hacer un estudio de rutina o por alguna patología, no lo puede hacer porque el horario de atención en el hospital no coincide con el horario que están en Varadero en base al transporte público. Y obviamente, ya te digo, quien usa el transporte público generalmente es quien tiene menos recursos. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, se resuelve, eso puntualmente tiene, o el Estado o el gobierno se acerca una vez por semana, cada 15 días, se coordina con la necesidad del pueblo a hacer extracciones de sangre, estudios, o atender determinadas patologías. No hay especialistas en Santa Coloma. Cualquier especialidad, salvo la clínica, tiene que venir hasta la ciudad de Varadero con toda esa dificultad. ¿Se resuelve así o teniendo alguna contemplación con las personas que vienen en el distinto horario, en el horario que viene el transporte público? Pero ya te digo, Danilo, es 45 minutos. Entonces, a eso creo que en sintonía con lo que planteaban Luis y Leda, a eso nos referimos cuando queremos el Estado presente. No es esta cosa que por ahí intenta transmitir, cambiemos, de que el Estado presente es tener 2 millones de trabajadores que le vienen a sacar la plata que pagan los impuestos. No es eso. El Estado presente es el que viene a acompañar a las personas que lo necesitan en serio. Y que sobre todo en estos momentos, hoy el sistema que nosotros tenemos de gobierno está excluyendo todos los días miles de ciudadanos argentinos y en Varadero lo vemos con la desocupación y bueno, con todas estas cosas de las que hablamos. Bueno, es complejo, pero no obstante eso, la verdad que entusiasmado porque hemos hecho un buen diagnóstico de la realidad, hemos construido no solo una cantidad, sino un montón de propuestas que no solo se cumplen con recursos económicos, la mayoría no. La mayoría es administrar los recursos que el Estado municipal tiene. Y me parece que es importante que la política hable de los problemas de la gente. Porque también uno ve a veces que todo termina estando en el marco de la disputa política de quién se equivoca y quién se equivoca, que nosotros somos mejores. Y la verdad que los ciudadanos, cuando estamos al lado y sabemos los problemas que contaban ellos recién, que se los transmiten todos los días en la función que cumplen, la verdad que necesitan soluciones y la solución no siempre es un cordón cuneta, una sala de atención en el hospital, porque la verdad que al hospital le podemos poner 3, 4, 5 alas nuevas y estaría buenísimo. Ahora, si dentro del hospital pasa lo que está pasando hoy, que hoy no hay calefacción en el hospital. Las personas, digo, no hay calefacción, no hay agua caliente. No hay agua caliente, hay personas con determinadas patologías patologías que tienen que estar aisladas de otras por una cuestión médica, digamos, y no pasa. Hay una cuestión de conducción de la salud en Varadero que está muy degradada y que no cambió nada, inclusive empeoró. Entonces, lo mismo que en las escuelas, podemos tener nuevas salas, ojalá el centro universitario de Varadero sea modelo. Ahora, si no va nadie... Si tenés los pibes en la calle, si tenés chicos en situación de calle, si tenés jóvenes con problemas de adicciones, si tenés niños institucionalizados, no lo vas a resolver con la universidad. La universidad va a ser para unos pocos. Entonces, seguimos marcando la brecha y seguimos pensando en un estado presente para algunos y no para todos. Cuando hablas de un sistema de salud, lo que primero tiene que favorecer es el acceso a los menos favorecidos, es decir, a los que no tienen obra social. Y eso no está pasando. Hoy se quiere mostrar que la obra, obviamente la obra políticamente le sirve porque lo muestran. ¿De qué te sirve ampliar una sala de pediatría si no tenés neonatología? Si no tenés un sistema de salud único que articule con todos los actores públicos y privados? Es decir, una atención. Nosotros nos basamos en una atención primaria, una atención que sea descentralizada, que se aborde desde la prevención y la promoción y no desde la urgencia. Es decir, con la comunidad no debería llegar al hospital. El hospital es el segundo nivel de atención, debería ser para la emergencia y también articular más con el tercer nivel de atención que pueden ser los hospitales de La Plata, Buenos Aires y demás, que muchas veces también se complica con las derivaciones. Pero el mayor problema que presentamos hoy es esta falta de comunicación que hay entre el sistema público y el sistema privado, que nosotros no lo vemos como algo que debe estar tan diferenciado y cada vez más separado, sino que debe ser un mismo único del sistema coordinado por un referente del Estado Municipal, que debería ser un director de salud, un secretario de salud. Sí, fíjate lo que nos cuentan la gente, que hay una prepaga que en estos últimos días se ha cortado la prestación de un servicio porque aparentemente no llega a un acuerdo con el círculo médico. También estamos nosotros proclamando de alguna manera que las prepagas también estén dentro del mismo comando de este, si se quiere, esta Secretaría de Salud y demás, que hace años que venimos hablando de esto y la verdad que nunca se concreta. No sabemos si es porque no saben cómo hacerlo, si no tienen intereses o tienen intereses en mantener más lo privado que lo público, pero yo creo que se está marcando cada vez más esto y esto está llevando a que hoy vos podés pensar que vas a ampliar el hospital, pero tenés un alto índice de tasa de mortalidad infantil, tenés jóvenes embarazadas desde los 11 años sin control, tenés embarazadas con riesgo de mortalidad infantil que han sido derivadas en los últimos días inclusive, tenés niños sin control, tenés niños con discapacidad que no son detectadas a tiempo, tenés casos de tuberculosis sin detectar, es decir, todo eso es porque no se trabaja en el territorio donde corresponde, donde las políticas hace 10 años que están determinadas para que así sean y la Nación junto con la provincia bajan los recursos. Los recursos están, porque yo te puedo asegurar que son muy pocos los programas que se atrevieron a dar de baja, si bien los tienen como una fachada, los profesionales están. Ahora, si no hay una bajada y una mirada de una secretaría que tenga la convicción de decir sí, vamos a trabajar el territorio, esto no se va a dar. De hecho, antes de anoche en la sesión del Consejo Deliberante se aprobó para que el móvil que nosotros en nuestra gestión aprobamos todo para que el municipio lo adquiriera y pudieran ser trabajado en el territorio, como decía en ese momento. Vos tenías atención pediátrica, control de odontología, control de embarazadas, pero en el terreno no lo tenías guardado, metido dentro del hospital. Y hoy se le da a un grupo que tiene, o sea, como es ESMATA, que obviamente tiene profesionales para poder trabajarlo y celebro que así sea. Pero el Estado también tiene que estar presente porque esto es una incoordinación y no estamos mirando que se nos están muriendo los pibes. O sea, ¿de qué te sirve que pongas el ladrillo y el cemento? Me parece tan frío. Es para levantar votos. Es para lo único que sirve. Por eso me duele y también me enojo con esta situación. Está bien que amplíes el hogar del niño. Buenísimo. Ahora, si vos lo vas a llenar de pibes institucionalizados, eso no está bueno. Porque los chicos tienen que estar en su casa con su familia. Las políticas están delimitadas para eso. Vos tenés una asignación universal familiar para que ellos estén contenidos en su casa. Porque si no te contradecís con las mismas políticas. Es decir, si bien el gobierno tiene una ideología, no saben qué hacer. Solamente están yendo al ajuste, al tarifazo y no están mirando lo social. Y acá te puedo asegurar que en Varadero es donde más lo percibo, si bien he tenido contacto con nuestras ciudades. En Varadero lo social está ausente. Totalmente hay una falta de disposición y voluntad política en querer resolver. No les interesa. No les interesa en lo más mínimo. Solamente están haciendo ahora un poco de asistencialismo, lo que nos criticaban a nosotros. Ahora, porque hay época de elecciones. Pero eso no basta si vos no transformás la realidad y no transformás las políticas sociales. Celebro la obra. Pero la obra pública tiene que venir acompañada de un proceso de políticas de inclusión. Tiene que ser medido. Y yo creo que como estábamos anteriormente, era la manera como veníamos haciéndolo. Vos construías una obra, pero sostenías también el contenido. Porque si vos no tenés los chicos en la escuela y vos tenés los chicos hoy, como la intendenta dice, que hay jóvenes en situación de calle que cometen hechos delictivos. Vos sos el Estado y vos sos responsable. Vos tenés los mecanismos que el gobierno provincial te está pagando todos los meses para que le pagues a profesionales y para que los profesionales intervengan y trabajen con las familias. Vos no sos una simple residente de un barrio privado que va a salir a buscar seguridad en el centro de la ciudad. Vos sos el Estado. Entonces hacete cargo de lo que te corresponde y no delimites afuera. No le saques foto a los niños que están en las instituciones como el hogar del niño, que no están felices porque están ahí. Los chicos tienen que estar con su familia. Déjense de joder con la demagogia de los niños, ¿sí? Hay cuestiones que me sacan. Pero bueno, trato de moderarme. No es la manera con la que yo trabajaría ni con la manera que trabajé. Y nosotros defendemos nuestra postura. El ciudadano tiene la libertad de poder hoy conocer nuestras propuestas que son palpables, son viables. Hay muchas que las hemos presentado como concejales y al día de la fecha no han sido resueltas y lo puedo decir en gestión del mandato que cumplí. Como por ejemplo, bueno, una oficina de culto, presentamos un proyecto de ordenanza para la casa de la mujer, que bueno, hoy celebro que esté. Pero si vos no trabajás en el territorio con las mujeres que sufren la violencia de género, ¿qué te sirve tener la casa de la mujer cerradita y esperando que llegue? Porque la mujer no va a llegar sola, ¿entendés? O sea, están fallando en la política y están fallando mucho. Y esto lo van a notar en unos meses próximos cuando vean la realidad palpable en todo lo que estoy diciendo. Porque yo no estoy sentadita en una oficina. Yo trabajo en la calle. Trabajo en instituciones donde hay problemáticas de los sectores más vulnerables como son los adultos mayores, como son las mujeres con violencia de género y como es la violencia familiar en todos sus estamentos, ¿no? La niñez, la juventud, la adolescencia, los adultos y con las adicciones también. Hoy salud mental no tenemos. Es un proyecto, es el primer proyecto de ordenanza que yo presenté en el consejo cuando asumí. Y hoy estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo no participar en políticas? Si hay cuestiones que están sin resolver y que uno sabe cómo se debe trabajar y tenés que escuchar a un secretario, va, subsecretario, porque está, alguien está cobrando por esto, pero las políticas siguen fallando y que te dice que, bueno, que no la implementan porque no están de acuerdo en el círculo médico, los médicos. Nos preguntábamos el por qué determinadas cosas. ¿Por qué uno tiene que pensar que determinadas cosas tienen que ser así de esa forma? Digo, ¿por qué la gente tiene que ir a hacer cola a las 5 de la mañana a sacar un turno al hospital? ¿Por qué? No hay otra forma de hacer las cosas. Si uno piensa en esa persona que muchos, ¿sí?, trabajan, entran a trabajar muy tarde, salieron a la noche, digo, salieron de trabajar muy tarde, salieron a las 4 y tienen que estar a las 5 pensando un turno para que el profesional lo atienda a las 10 de la mañana o a las 8 y que es por orden de llegada y que alguien fue a sacar el turno a las 7 y porque llegó a las 7 ya no tiene más turnos disponibles. ¿Por qué tiene que ser así? No hay otra forma. Entonces, a partir de eso nosotros pensábamos, bueno, ¿hay una problemática? ¿Cuál es la forma de resolverla? Digo, uno podría pensar, vamos a digitalizar las historias clínicas de cada uno de los pacientes, ¿sí? Digo, como un programa como manejan ustedes acá en la radio, digo, yo digitalizo la historia clínica, viene una persona, da sus datos, yo sé qué enfermedad tiene, cuál es el profesional que lo atiende y de cualquier sala de primeros auxilios podría estar sacando su turno sin necesidad de ir a las 5 de la mañana al hospital. Entonces, esa es la forma de construir, ¿sí?, un modelo de Estado que incluya a la gente. Porque de la otra forma lo que hacemos es siempre dejar gente afuera. ¿Me explico? Sí. Digo, nosotros tenemos que pensar de alguna forma interpretar qué le está pasando a la sociedad en este momento, interpretar la angustia de la sociedad, el descreimiento de la sociedad, digo, el descreimiento del comerciante o de la clase media que las facturas hoy en día hacen que tengan que resignar cosas, los útiles escolares, las ropas, las zapatillas de sus hijos para poder pagar la factura de gas o de luz. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Sí? Esa es la forma que nosotros queremos vivir. Yo en lo singular pienso que no y cuando uno se cruza con la gente en la calle dice, bueno, esa no es la forma que queremos vivir. ¿Sí? Entonces, me parece que hay que tener una alternativa a este modelo de gobierno que la gente la verdad que la está pasando mal. Chicos, yo les agradezco mucho que hayan venido. Recordamos que es Lista 86, Frente Socialista y Popular, Rodolfo Lacabane, Leda Piñero, Luis Tavares, a los tres, muchas gracias. 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 Vamos a las noticias. Gracias.